El día de hoy, mensajes por Twitter, hemos podido leer en gran cantidad el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho lo propio a través de su cuenta arroba Nicolás Maduro, madrugada luminosa de resurrección de la patria aquel 4 de febrero que la juventud bolivariana se reveló contra la dominación imperial agrega el presidente Maduro, madrugada de despertar revolucionario bajo la conducción del gigante de la nueva historia, el comandante Hugo Chávez